Pero antes de eso, chicos, os tengo que enseñar una cosa Que va a ser el puto trailer, ¿eh? Va a ser un trailer que voy a poner, pues casi Pues con el GTA Chicos, no le he dado Todavía no le he dado O sea, no, no, luego le voy a meter un Un RT a este hombre, ahora como he empezado el directo Lógicamente Pero voy a enseñar una cosa, se os va a caer la polla, ¿eh? Se os va a caer la polla, tú A este tío le voy a contratar como mi editor En serio, ¿eh? Vais a flipar, pero en colores, ¿eh? O sea, vais a alucinar La puta polla Vale, voy a quitar el chat, ¿eh? Atención, ¿eh? Atención, voy a quitar hasta la puta cam, chicos La semana que viene Se va a estrenar En Netflix Una nueva serie, chicos Y aquí la tenéis Agarraos, ¿eh? Un añito ya por aquí A ver si gano algo por una vez Eh, me llamo Sergopeta Encantado Por Dios, como ando este carro, macho Rafael Cantero El mejor taxista de la ciudad El que está aquí dentro soy yo, por favor ¡Oh, Dios mío, no! Me cago en tu mu... ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, malamente! ¡Que me estoy ahogando! Sí, vamos a... Nos sentamos en el sillón y nos tomamos una copita, ¿o qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ya me gustaría trabajar en algo que no fuese la basura Lo que fuese Estoy vigilando a ti ¡Hostia! A tomar Si corres tú, me corre ¡Policía, policía! ¡Policía, policía! ¡Corre! Tranquilo, ma... ¿Pero es tonto o qué? No su mente, está en tu coche ¡Que no se te ocurra porque me va a tocarme a mí, hombre! Esta es la mujer del carro ¡Esto es una mierda! Teniente taco o algo de eso ¡Mmm! ¡Viene para aquí, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Para el coche ahora mismo, me estoy contrando mal! ¡Eh! ¡Oh, que mucho me ha dado, ah! Toma por culo Con Sergio Molina no vamos a andar con tonterías ¡Poto! ¡Basta te tengo yo con aguantada, policía! Tranquilízate, eh Y te puedo asegurar que nadie te va a encontrar, Molina Si soy un desgracio Es impresionante Es la polla Es brutal, loco Se la ha sacado el tío, eh Muchísimo, demasiado Es brutal Es brutal Está muy bien, está muy bien Es la polla Es Dios, eh Está... El tío se la ha sacado No sé si está aquí en el chat, loco Si no es un suscriptor, se lo regalo yo, eh Let's go Pero instantáneo, loco Eh, Dios, eh Soy yo Venga, ahora sois todos Chicos Eh, vale por culo Anda, iros a la mierda, macho Eh, ya lo tengo Ya lo tengo El panel del LOL El tweet lo tenéis aquí Vale, os lo voy a poner Que vuelvo a repetir Luego Creo que justo empezó el directo Y claro Prefiero hacerlo Luego le meto un buen RT Y los Los pameares por ahí, ¿sabes? Aquí quiero que lo vea todo el mundo posible, macho Pues justo empezó el directo Cuando eso Ahí lo tenéis Soy yo No es tal discorso que hace falta, ¿no? Si, claro ¡Me hacéis, chaval! Es Dios, loco Es que la apoya, eh Es que un fruto del mucho Chicos, la nueva serie de Netflix No sé si alguien no la ha visto Pero bueno Es una promoción que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, bueno Es lo que hay Tengo que poner esto de vez en cuando, chicos Es una promoción La estrena El lunes A lo mejor el martes ¿Vale? Pero bueno Una promoción Bueno, espero que os guste, chicos Me llamo Sergio, ¿qué tal? Encantado, ¿eh? Por Dios ¿Cómo andas este carro, macho? Rafael Cantero El mejor taxista de la ciudad El que está aquí dentro soy yo, por favor ¡Oh, Dios mío, no! ¡Me cago en tu mu... Ay, malamente Que me estoy ahogando Sí, vamos a... Nos sentamos en el sitio Y nos tomamos una copita, ¿o qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ya me gustaría trabajar en algo que no fuese la basura Lo que fuese Te estoy vigilando a ti ¡Hostia! ¡Hostia! Para tomarme Si corres tú... ¡Policía, policía! ¡Policía! 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 Está en tu coche ¡Que no se te ocurra volver a tocarme a mí, hombre! Esta es la mujer del caldo ¿Tiene un carabalito? Sí, viene mi marido escartado ¡Esto es una mierda! Teniente caco o algo de eso ¡Mmm! ¡Viene para aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mmm! ¡No, me estoy contando mal! ¡Ey! ¡Uah! ¡Qué mucho me ha dado! Toma por culo Con Sergio Molina no se andan con tonterías ¡Poto! ¡Basta te tengo yo con aguantada, policía! Tranquilízate, ¿eh? Y te puedo asegurar que nadie te va a encontrar, Molina Si soy un desgracio Es Dios, ¿eh? Es brutal esta mierda Es que está demasiado bien Es demasiado bueno, macho Es demasiado bueno Ah, eres Dalember en Twitch Ya lo he visto Vale, lo quité Pero es el puto pro, ¿no? Os pongo por ahí el enlace, ¿vale? Es que justo me lo ha puesto cuando... Cuando ni lo ha visto yo Es brutal ¡Me cago en la puta madre que me parió! No fumo, no bebo, no follo, no valgo pa' nada Soy una mierda andante ¡Pum, baneado! ¡Me fucking go! ¡Eh, y sacármela aquí, eh! No, no, no pasa nada, Niki, tu hijo ¡Let's go! ¡Ojo! Cuidado, ¿eh? ¡Tercero el mundo!